¿Qué es la consolidación del etanol anidro en el oriente boliviano? Nueva dinámica supuestamente por parte del gobierno en transición. Ojalá que sea para bien. Sin embargo, los analistas ya anticiparon de que va a ser un show político esta medida. Para ello, hemos invitado hoy a nuestro columnista y analista, don Álvaro Ríos, para que nos dé una explicación sobre esta medida del gobierno, que sin duda alguna va a ayudar a todo el sector agroindustrial de Santa Cruz de la Sierra. Muy buenas tardes, estimado ingeniero. Buenas tardes, Hilton. Como está, un gusto saludarlo. Y bueno, volvemos a nuestra, esta nuestra sesión de los días miércoles, donde tocamos el área energética con usted. Entonces, como bien dice, el gobierno ha decidido reunirse con el sector agropecuario y luego lanzar nuevamente el famoso programa que ya lo vamos viendo desde el año 2018 de etanol. En primera medida, yo quisiera decir que el gobierno anterior hizo todo un ruido enorme sobre lo que sería el etanol, las fuentes de empleo, la cantidad de etanol que se utilizaría y demás. Y por ejemplo, el gobierno anterior dijo que el 2019, IPFB le iba a comprar al sector agropecuario 2.600 barriles por día de etanol. No llegamos al 30%, o sea, apenas se logró, IPFB logró comprar 30% de los 2.600 barriles por día de etanol que se logró poner en la prensa y en todos los medios de comunicación como un ruido de la reactivación del sector industrial. Ahora nos sale el gobierno actual con que van a comprar 200 millones de litros hasta mayo del 2021, es decir, en nueve meses vamos a el gobierno actual e IPFB va a comprar 4.600 barriles por día cuando, primero, no hay capacidad de almacenaje porque hay mucha gasolina, porque todos sabemos que estamos produciendo gasolina en las refinerías, pero la demanda todavía está baja. Los surtidores no han hecho las adecuaciones correspondientes y la cadena de abastecimiento no está para duplicar los 2.600 barriles por día que se había comprometido el gobierno anterior. Entonces, esto nos llama la atención, los números sobre todo, fuera de que se han sacado algunas resoluciones ministeriales que indican que posteriormente se podría ampliar el porcentaje de etanol en los vehículos y se deja esta responsabilidad a la ANH. Los números que nos lanzan son totalmente propaganda electoral. Eso es lo que nos vemos. Creo que el sector privado no le queda más que acoplarse al gobierno y salir con ellos en la televisión. Pero, Hilton, no vemos nada nuevo, nada serio, ninguna proyección nueva realmente que, digamos, vaya a recuperar y a reactivar el sector de etanol con empleos, tal como lo dicen. Entonces, creemos que son cifras tiradas al aire y descabelladas que no llevan a nada y que más bien son propaganda electoral. A mí me llama mucho la atención, Ingeniero Ríos, el hecho de que el propio ministro Zamora haya mencionado de que lo que se pretende es realmente reactivar todo el aparato agroindustrial. Tomando en cuenta que específicamente el sector cañero y que mueve toda una cadena logística es indudable. Pero el hecho de que se concentre específicamente en un plan que ya lo tenía el gobierno del MAS de hace dos años atrás y que no es ninguna novedad esto, hoy en día se pretende hacer énfasis nuevamente en esta situación, tomando en cuenta que hay antecedentes malos, ¿no? Sí, no son antecedentes malos, sino son antecedentes propagandísticos, Hilton, que es lo que estoy haciendo. Entonces, este gobierno lo único que hace, como no el ministro de hidrocarburos que han dado en campaña desde el día uno hasta el día de hoy, lo único que quiere hacer es propaganda política porque están en campaña. Y entonces a nosotros no nos van a venir a contar el chiste de que ahora en nueve meses van a comercializar dos millones de litros de etanol cuando no está preparada la cadena de abastecimiento, los surtidores no han hecho las adecuaciones correspondientes, la demanda de gasolina para mezclar aún está baja porque el país no ha vuelto a la normalidad. Entonces, los números nos indican que es una propaganda, un show político, al cual el sector privado agropecuario no le queda más que sumar, porque no creo que ellos estén preparándose para abastecer esta cantidad de etanol que se dice que va a ocurrir. Hace poco, hace unas horas, conversaba con gente de la Asociación de Surtidores Aso Sur y ellos expresaban su temor porque no hay la suficiente inversión y tampoco la tienen en estos momentos para hacer precisamente este tipo de trabajo y de logística para proveer a la población. Así es, Hilton. Primero hay que tener la demanda, segundo hay que tener los camiones, las cisternas, los tanques donde se va a mezclar y sobre todo los surtidores listos para comprar. Muchos surtidores en el país todavía comercializan la gasolina especial. Entonces, hasta que esto entre a una normalidad y todos los surtidores de Bolivia puedan vender gasolina especial, le han dado un nuevo nombre, mezclada con 8% de etanol, va a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, la cifra que nos han lanzado de 200 millones de litros hasta mayo del 2021 es una cifra totalmente falaz, que no se aplica a ninguna realidad y que más bien, como le he dicho, va en línea porque estamos ya, como todos sabemos, en campaña electoral y la presidenta está corriendo para la presidenta de la República. Y el ministro Zamora se ha prestado durante todo ese tiempo para hacer campaña electoral en ese ritmo, acompañando a la presidenta. El aspecto fundamental en todo esto, sin duda alguna, es la falta de un plan, un norte, una agenda que marque realmente el sector de hidrocarburos en el país. Lo han hecho conocer. Usted ha sido uno de los protagonistas principales en el hecho de que no hay un plan, no hay un norte de la estatal petrolera. Muchas veces critiquen a los medios de que se les da demasiado palo, si vale el término. Pero bueno, pero es la verdad. ¿Cuál es el norte que usted realmente viabiliza a partir de hoy y para los próximos meses? Bueno, lo dijimos, si se acuerda, Hilton, el primer programa que hicimos cuando todos estábamos esperanzados con el nuevo ministro de hidrocarburos, el nuevo gobierno de transición, que nos iban a primero hacer un diagnóstico, claro. Hasta ahora el gobierno no tiene un diagnóstico de la planta de urea. No tiene un diagnóstico de las reservas que tenemos, de la producción que tenemos. No tiene un diagnóstico de la situación en la cual está YPFB. No conoce o no conocemos los bolivianos las utilidades del 2018, las pérdidas del 2018 que ha tenido YPFB y sus subsidiarias, las pérdidas del 2019 que ya deberían estar contabilizadas. Estamos al mes de agosto, terminando del mes de agosto, y nadie habla sobre las pérdidas de YPFB o si hemos tenido ganancias. ¿Cómo se van a reinvertir? O sea, no hemos visto que el gobierno se haya dedicado, un gobierno de transición que se haya dedicado a hacer un diagnóstico total del sector sobre lo que nos dejó el MAS, porque no le vamos a echar la culpa al gobierno actual de la situación catastrófica que nos deja el sector el MAS cuando se sale o cuando abandona el gobierno el mes de noviembre. Pero el gobierno actual lo que está haciendo es, como decía un tarijeño muy amigo mío, chupándose la mandarina amarga, porque en realidad al tratar de alentar en campaña, lo único que hacen es tratar de poner que las reservas están bien, que la producción de gas está muy bien, que la producción de líquidos está muy bien, que YPFB está de maravilla, que la planta de urea está de maravilla, y que todo en el sector está maravilloso. Entonces, y esta no es una realidad. Entonces, el gobierno no diagnosticó. Un trabajo que sí podía hacer este gobierno es haber reglamentado la ley 767 para que ahora ya empresas ya estuvieran trabajando en la recuperación, en recuperación mejorada de campos que ya estaban, diremos, con producción agotada y de donde se podía sacar 5.000, 6.000, 7.000, 9.000 barriles adicionales por día de petróleo para dejar de importar tanta gasolina y tanto diésel, en particular el diésel. Pero no hemos visto nada. Realmente el gobierno en materia de hidrocarburos, de 1 a 10 le voy a dar 0. Porque realmente no hemos tenido nada. El ministro Zamora, con todo el cariño y el respeto, yo le digo que se ha dedicado a entregar alimentos, a entregar frutas, hortalizas, alcohol, elementos de bioseguridad. Y encima, como desconoce el sector, pues no le ha hecho nada bien a un sector que es el motor, era el motor de la economía. Que esperábamos que en estos seis o años de transición tome un rumbo diferente, Hilton. Me hace acuerdo a lo que expresaba el ex ministro de hidrocarburos, señor Sánchez, cuando hablaba del mar de gas, cuando en realidad era totalmente mentira y lo mismo prácticamente está un poco pasando con este gobierno y la principal cartera energética. En este caso, ¿cuál es la producción de gas en este momento y cuáles son las proyecciones en síntesis, ingeniero? Bueno, vamos a cambiar un poquito de rumbo y le voy a mostrar algo catastrófico. Que no es culpa de este gobierno, por si acaso. No estamos culpando de la situación. Le voy a pedir a Andrea que, por favor, nos muestre ahí en pantalla, Andrea, por favor, la situación del sector. Ustedes ven las diferentes curvas de producción que se tenían. La curva verde es la producción que había hecho Sproul, la certificadora del año 2018. Correcto. La curva roja y amarilla, que son las últimas curvas tanto de YPFB como la curva roja, que es la producción, la proyección de las operadoras, que son las curvas de producción de gas, nos dicen, y usted claramente puede ver, que vamos a la próxima andea, donde la demanda interna de Bolivia son 14 millones de metros cúbicos. Entonces, esta curva de producción, que las hemos sintetizado en una sola curva, usted puede ver que el año 2029 vamos a estar, comenzar a estar deficitarios en gas natural. Estamos a nueve años de que tengamos que comenzar, o diez años, de que tengamos que importar, comenzar a importar gas natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está, ustedes pueden ver cómo cae la producción, cómo la línea Grease es la demanda de Petrobras, en caso nos compre seis años gas, que está ahí, y lo que queda de gas natural. Entonces, vamos a pasar, yo voy a proponer algo, porque en la medida que esto vaya consolidando, no sé, vamos a la próxima, Andrea, en la medida en que esto vaya consolidándose, y vamos a ver si Brasil pidiera 20 millones de metros cúbicos, más la demanda interna, que ustedes pueden ver que está en anaranjado, y la demanda máxima de Petrobras, no hay que vender. Ustedes han comenzado a ver en el deber, en algunos anuncios, que hay gente que está buscando gas en Bolivia, pero no tenemos que venderle, porque no ha habido exploración, el gobierno anterior nos ha dejado, y por lo tanto, yo esperaba que este gobierno, por lo menos le deje al gobierno, al próximo gobierno, un buen diagnóstico, y un proyecto de ley de hidrocarburos, y una hoja de ruta, para encarar esta situación. Ante esta terrible situación, no sé si hay una lámina más, Andrea, ante esta terrible situación, lo que vamos a pasar a hacer, es dejar de ser un país exportador de gas natural, y si no nos va bien con la poca exploración, con los cuatro o cinco pozos que hay, probablemente el 2029 tengamos que comenzar a ser importadores de gas natural. Entonces, una situación que podemos comenzar a trabajar, y que el gobierno actual debería habernos trabajado, es que podemos ser un país, como allá en Europa Oriental, donde hay países que cobran por el tránsito de su país. Entonces, nos vamos a quedar con el gasoducto Gran Sierra, con el gasoducto Yavog, con el gasoducto que se llama GTB, que van a ir quedando vacíos, en la medida en que no exportemos gas al Brasil, y no tengamos capacidad de producción. Entonces, por lo menos hagamos y tengamos una idea de dónde estamos yendo para cobrar peajes de tarifa, de manera que estos ductos estén llenos, tal vez mover gas argentino de Vaca Muerta hacia Brasil. Entonces, realmente estamos perdidos, estamos desorientados, y encima, como le digo, nos ha venido un gobierno de transición, que en vez de darnos un diagnóstico, una hoja de ruta clara, lo único que nos ha dejado es propaganda electoral, tal cual lo hacía el gobierno del MAS. Bueno, usted nos pinta un panorama catastrófico. Sin duda alguna, Bolivia ya no es el corazón energético que se preveía en la región. Eso está clarísimo. Me deja un poquito preocupado, ingeniero, el hecho de que no vamos a poder cumplir los compromisos de exportación con Argentina. ¿Eso significa ese cuadro? Sí, Andrea, lo puede volver, por favor, a proyectar. Se lo pido. Por ejemplo, si Brasil, especialmente en el de Brasil, si nos pide 20 millones de metros cúbicos, que es la línea gris que usted puede ver ahí, y solamente queda esta porción azul para mandarle a la Argentina. Y lo que usted ve arriba son los déficits que tendríamos del contrato que tenemos hasta el año 2026 con la Argentina. Entonces, la situación es sumamente compleja. Es muy, muy, ¿qué se llama? Muy preocupante porque de ninguna manera vamos a poder, ¿qué se llama? Cumplir el contrato con la Argentina hasta el 2026. Pero también, como le digo, estamos cada vez con menos volúmenes de exportación. Y cuando este país no tenga para exportar gas y además tengamos que importar todo el petróleo para refinar o todo el diésel y la gasolina, nuestro déficit energético se va a hacer enorme cuando hace siete, ocho años atrás teníamos un, no un déficit, pero teníamos positiva nuestra balanza energética y teníamos cuatro mil, cinco mil millones de dólares a favor de la balanza energética. La balanza energética se nos va a hacer negativo. Por lo tanto, yo quiero ir concluyendo esto con usted, Gilton, indicando que el gobierno de transición nos ha defraudado. Y nos ha defraudado porque no ha sabido diagnosticar, porque se nos ha puesto en campaña y como dice mi amigo Chapaco, se van a tener que tragar la mandarina amarga porque realmente no han hecho su trabajo de gobierno de transición y se han puesto en campaña queriendo hacernos creer a todos los bolivianos que el sector hidrocarburos lo habían reconducido o lo habían reencauzado y nos vienen a vender la triste historia de que con un poquito de etanol vamos a reactivar el sector hidrocarburos y reactivar el sector agroindustrial del país. Realmente me duele mucho lo que ha pasado. Yo esperaba otra cosa del gobierno de transición, pero realmente eso es lo que tenemos, Gilton. Han pasado tres presidentes de la estatal petrolera YPFB. Bueno, hasta hoy en día no hay ese plan que usted menciona. Es realmente preocupante el escenario, aunque todo el mundo está concentrado en el tema de la pandemia, está centrado en lo que pasa con la política, pero en el ámbito económico creo que la cosa está muy mal. Si usted gusta agregar algo, adelante, ingeniero. Sí, lo que yo quería decirle es que sí, entendemos que la pandemia le ha quitado, diremos, eficiencia y ha concentrado los esfuerzos del gobierno en otro sector. Pero nuestro ministro de hidrocarburos, que ha sido el que ha quedado porque él ha sobrevivido los aconsecimientos de corrupción, han pasado tres presidentes, el ministro es el hombre fuerte. Y el hombre fuerte de hidrocarburos de nuestro país, primero, desconoce el sector y en segunda instancia el hombre siempre ha estado en campaña. Y se lo hemos dicho desde el primer día, deje de entregar alimentos, deje de entregar elementos de bioseguridad, deje de estar en campaña, haga un diagnóstico y una hoja de ruta que nos deje a los bolivianos o al próximo gobierno dónde debe, hasta dónde debe encarar este tema de hidrocarburos que es tan importante para el país. Porque, como le digo, para concluir, de un país súper, que se llama, que tenía extra en nuestro balance energético, vamos a pasar a ser un país deficitario en energía porque vamos a importar diésel, gasolina, y si no hacemos las cosas y reactivamos eso muy rápido, en diez años más o nueve años más vamos a estar importando gas natural. Dura realidad la que vive el país la próxima semana en este mismo espacio vamos a estar dedicándonos ya a invitar a los líderes políticos que van a apuntar por la presidencia para que nos dejan conocer precisamente el plan de trabajo en el sector de hidrocarburos. Espero comenzar con nosotros, ojalá que nos confirme hasta este fin de semana. Y bueno, espero también contar con usted y Río Ríos el próximo miércoles. Con todo gusto, creo que hay que tomar con los candidatos qué piensan hacer con él todavía que era motor o ahora medio motor de la economía boliviana, qué piensan hacer con él y si no se puede con los candidatos tal vez podemos traer a los candidatos a vicepresidentes o tal vez traer a los jefes de campaña en el sector económico. Correcto, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias Hilton, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!